Dale Juegan como les salga, ¿ok? Dale, dale, dale Como en los viejos tiempos, señores Estoy preocupado como va a ser la partida Gracias por la mitad Bueno, listo, yo hasta Nos vemos, se mutean, eh Bye Se iba a la mierda Uh, somos una banda, vio Ok, como en los viejos tiempos vamos a sacar basura Primero vamos a memorizar todo lo que sabemos Después vamos a pasar datos Ah, comentaba todo eso Uh, ya empezamos mal, boludo, pará Vale, vale Estoy nervioso porque se anda que no pasa esto, eh Lagarto, no seas malo, no me mates No sé qué es el rosado, boludo, te juro Hmm Vale, vale Ok esto lo voy a usar para defenderme Si es que... Que se murió Lagarto Uy, uy, ¿se murió el 3FU VUY? ¿Qué carajo? Supongo del deporte No, me cambiaron todo el menú, amigo No me cambiaron todo el menú, amigo Uy, 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 uy Tranqui, tranquil cosa que pasa Uy, uy, uy A ver, a ver, espera Primero que nada Me cambiaron toda la interfraz Esta todo deforme Es una porquería y ahora vale yo vale al tincho hablar el tincho me fui para abajo a no lo hace hacer mi tarea normalmente cuando arranque para la derecha hacia donde se maneja la nave vía el blanco pasando por justo en la zona donde encontró el muerto no al lado sino que más abajo casi llegando a navegación a donde se maneja la nave una pregunta se pueden ver las tareas que se pueden hacer tipo bajar la basura yo comento que vi al blanco somos un montón como para decir que hicieron cada uno no diría que votemos de una puna así pero el único que vi es eso así que no sé si alguien tiene algo que aportar porque murieron más gente viste puedo contar mi recorrido yo fui este para empecé fui para la esquina y no sé tan reloj con los impostores porque agarraron y activaron del toque el reactor creo que era mal y lo fue a desactivar y después fui para abajo para alinear las dos cositas esa y ya está yo lo primero que hice fue bajar la basura arriba arriba después pasé datos fui a administración a pasar datos también y recortaron el dolor no procedo puedo decir que kevin no es porque estaba conmigo al lado opuesto al que no todo el cadáver por lo que dijeron estaba conmigo en la parte donde sabotearon aclaró que hay tres impostores igual en una fila una cosa cuando empezó esto dijo que tenía la misión de basura y ahora acaba de decir que la hizo no 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 o sea viste que primero en cada día de cafetería hay dos que empezar por ser en teoría después bajada abajo de todo el almacén no hay una sola que se ve nomás no hay tres la de meteoritos la de escanearse y la de basura procedo a donde dijiste que a responder porque me quedan si me quedan 50 segundos dijo que se encontró allá arriba en navegación el tincho pasó del blanco es una cosa yo cuando iba al almacén vía lagarto que me seguía y si parecía que salió de la maría es lo único que voy a decir igual es que el tincho pasó para el lado mío y yo estaba habilitando los escudos cuando habilite los escudos y está haciendo para arriba cuando lo había dicho subir ahí fue cuando reportó no alcanzará nada yo contesto pues yo soy blanco por eso bueno que no sé el gordo por qué pero yo voy a escalar el no es el de los escudos Para ahi vos soy estan defendiendo gente Nos mutuhamos a traer Argentina No, la puta que laifique parido, quiero sacar la basura boludo Igual me van a matar después, boludo Para salir a ocultar la mierda Vení Trefo, vení Trefo, Trefo A menos que seas vos, no sé Trefo ¿Vení Trefo? Bueno, Kevin Andate a cagar Bueno, necesito un testigo, la concha de la lora A menos que sea Trefo El impostor, pero bueno ¿Quién está? Espera, espera, quiero estar en el armerio Liquito, bien Liquito Ah, no, escarpincho, escarpincho Lagarto ¿Qué vi con mis propios ojos? ¿Cómo que pasó? Lo mataste enfrente mío ¿Sabéis que vi un reporte? Vi un reporte justo para tocar a un boludo y cosita, estaba todo oscuro ¿Quién habló recién? Tiago Yo ¿Qué se defiende a lagarto? ¿Qué se defiende a lagarto? ¿Qué se defiende a lagarto? ¿Qué dijo a lagarto? ¿Qué dijo a lagarto? Bueno, el lagarto lo mató en frente mío, frente a mis ojos Cuando se apagó toda la luz Iba a arreglar la luz y lo vi escapándose Ah, lagarto? Con el reporte todo tirado Yo estaba yendo para electricidad, apareció uno cueteado, boludo, al lado mío ¿Cómo lo viste si estabas con las luces apagadas? Eso te lo iba a comentar yo ¿Cómo lo viste con la luz apagada? ¿Cómo lo viste? Porque apenas se ve Apenas se ve el cuervo con la luz que va apagada Yo estaba Jeta Loco Tiago, yo y no sé si había alguien más, no me acuerdo De última decir por color ya fue Yo quería decir una cosa Y resulta que entré Hice mi tarea Me fui Y creo que Trefo se quedó ahí en la puerta Yo me fui cuando salí, estaba la luz Cortaron la luz Volví para la electricidad y ahí reportó Tiago Pero en ningún momento me lo cruzó a nadie Tengo una pregunta yo Tiago ¿Qué? ¿Dónde está el cuerpo? Saliendo de motor superior Al costado de electricidad ¿Cómo es? ¿Superior o inferior? Superior o inferior Superior, dijo Superior, ¿qué es que se ha estado ahora? ¿Cuánto inferior de abajo? Si es superior o sí Superior es el de arriba Inferior es el de abajo Inferior Bien, el de abajo Tranquilo Yo estaba haciendo mis tareas en COSO Hice todo lo que el Alberto dijo Fui con él Paramos lo del reactor para que no explotaran O sea, la mierda Bajé a la electricidad Y se me dio esta área de electricidad Se apagó la luz Estaba bajando los COSO Eso para que se ponga de vuelta la luz Y me Hicieron esto Tiago puso el Algo que voy a decir Es que Carpinchu no es Porque lo vi disparando meteoritos Estaba ahí Y el Nikito Y Kratos me vieron Que estaba ahí Así que Lo único que puedo decir Es que vi todo un grupejo Juntito Todo juntito Yo estaba llamando La atención a Truffaut Para que me siga Y me vea tirar la basura ¿Lo piste? ¿Lo piste? ¿Lo piste? ¿Lo piste? ¿Lo piste? ¿Lo piste? Quiero decir una cosa Que primero vi a Lupitox En un momento Estaba ahí en la electricidad Y yo entré Y estaba ahí Tranquilo Después cuando cerraron La puerta de electricidad Que me pegué a la puerta Por si me mataban Lupitox se fue Como a reparar luces Cuando estaban las luces prendidas Solo digo eso Meio raro Y después se apagaron las luces Bueno Resulta que yo estaba buscando Una tarea Y me sobró el teléfono No tenía que verlo Si No 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 20 segundos Pero eso es porque Lupito viene bugeado de fábrica Pero Dale, dale Vote muchacho Viene bugeado de fábrica Venga Ay que hijo de puta Estoy seguro que es Thiago Que uno de ellos es Thiago Porque tipo Cuando lo cruzaron a la puerta Hablaba medio ¿Puedo votar? ¿Fulvito? Ahí está Uy Ah pensé que eran anónimos los votos No, no O sea Dice A ver si me voy a pedir Que si me quiemos ya Voy a pedir que se muten Y cualquier cosa Hablen por color Si es por un hombre Que se hace quilomba Bueno fue XD No Tengan cuidado Que tengan cuidado Con Thiago O Lagarto O puede ser ellos dos Y está haciendo la misma táctica Que se yo Con Keyfire ese tiempo Bueno Tenemos Tres actividades por acá Tu ki Tu ki Tu ki Bien Nico No me mates No seas rancio Todo el tiempo Con Carpincho Así que dudo mucho Que sea él Tres foo Nico Ah los dos me están En contra mía Viste Vení vení Tres foo vení No me la caga Voy a sacar la basura De una vez Ahí está Listo Listo Lico Nico me vio Nico me vio No me vio A mi no me lo puedo negar Gente a loco Para Lo tengo todo Fueron pitux Con mis propios ojos Ok En donde revue La varilla Si es Lupito Lo que hizo mi propio Lo mató Y hambrión En el medio Ahí nomás ¿Dónde? Estaba en la parte Esta ¿Cómo es? De navegación Puede ser Sí Ubica de última Por abajo Abajo del costado La nave Abajo En el medio Más o menos Y lo cuatearon A gente loco En frente mío No es un sí Como entrando Listo Tiene que apagarse ¿Lupitox? Sin palabras Pero lo Le mando mensaje Por abajo No dice nada Tuvo fe Anaker ¿Cuál es Lupitox? Le rompiste Última palabra ¿Cuál es Lupitox? Se está tentando Se está tentando La está llevadito La está viviendo La casa de Lupitox No se desmute 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 No te escuchamos No se desmute 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 A casa No se desmute Sigamos hablando Muchocho Proceda a mutearme Proceda a mutearme Yo también Ah, no quiero No tengo el lagarto Yo no Ah, cierto No, para Ojo que Tiago puso lagarto O puede ser Tiago también Eh, vení Kifair Ahí está listo Kifair me vio Supongo yo que me vio ¿No? Si no Kifair confío Porque acuso a Lupitox Kifair me vio Esa está clara O sea Las puertas me quieren Bien Tincho Ah, cierto Que Tincho no es Saco, eh Disparo meteoritos Tiago Nada Bueno Eh, estas dos Son buenas personas Así que Son buena gente Nikita también confío La puta que los parió Trefo Yo creo que en Trefo voy a confiar Lagarto Ey, ey, ey Lagarto que anda Que es eso de esperar el coso lagarto Ok Hola Que paso, que paso Que paso, que paso Que paso, que paso Que paso, que paso Fulgor, quien es Fulgor Ah, me olvidé que había chat Moonlight 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 Ok Estaba Que paso Saliendo de Del núcleo ese De los motores Del Rachtar Uy, que lindo que tiene Moonlight Y... 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 No, 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 no... Si, por favor, no, 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 no... Y... Llegué en electricidad y me encontré A la mitad de Kavey ¿Viste a alguien cerca? No, no Todos estaban en... Che, Lagarto, una pregunta ¿Por qué cuando llegué a Reactor estuviste en la entrada? ¿Qué iba a decir yo? Estuve dando vueltas porque fui arriba, no había nadie. Fui abajo a ver si ya había alguien. No había nadie. A ver si alguien más llegaba. Estaba bailándole a ver que llegaba primero. Recuerden que Tiago lo acusó. Sí, sí, sí. Crato, Crato. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. No sé, es un capa que no se flashe, pero... ¿Puede ser que vos entraste a enfermería? Sí. Y hice el escáner. No, no te vi haciendo el escáner. ¿No? O sea, yo justo me hice cuando te fuiste. Pero vi que justo se cerraron las puertas cuando salí. Necesito proceder a decir dos cosas que son bastante importantes. Díganos. Crato cuando tiró la basura lo vi abajo, que tiró la basura. Ah, entonces le hizo. Hizo la función. Lo que sí dudo, ojo, es con Tiago que estuvo ahí con el tema de dispararle a los bichos esto. Y no se movió ni dos pedos. Después subió para arriba y no sé qué raja hizo. Así que no hizo nada. ¿Qué bichos? ¿Qué bichos? Los meteritos. Los meteritos. Los meteritos. Bueno, vos te quedaste paradito y al lado del asiento y te vi como... Che, qué onda. Vas cumpliendo. No, aparte cuando lo que usó el lagarto, como que habló medio que se trababa. Bueno. Ese detalle vi que no usó la hueá hasta para disparar. Yo lo vi en toda la partida literal. Puedo llegar a ser. Claro. Segundo, el lagarto también. No lo he visto, pero... Sí, vía full door. O sea, sería Moonlight. Eh... Siguiendo a... Al... 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 No sé si votar o no sé si pasa. Yo lo voto a Tiago. Yo tiro mi voto desconfianza con el Tiago. Nos quedan dos nubas más para estos. Si se matan a Rey, nos quedan... A ver, recuerden que son dos impostores. A uno los sacamos Lupitox. ¿Quién se fue? Sí. Muy bien. ¿Y Terefo? Yo tiro... Tiro una porque... Terefo, ¿qué está usted haciendo? Va, tira. Eh... Yo hice... Yo fui arriba e hice... Meteoritos. Creo que pasó Tiago en un momento por ahí. No sé si lo vio. Pero después de eso... Yo me crucé con... Con... Tinche y... No más que no sé nada. Después de eso... Yo fui para abajo. Pasé por navegación. Que no sé quién me vio. Pero había alguien. Después fui por escudos. Me crucé a Fulgor y a alguien más. Y después me encontré con Kratos. Que fuimos a Rector. Sí. Y cuando llegamos estaba... Estaba lag esperando la puerta y él solo. Estaba lag esperando la puerta y él solo. Estaba lag esperando la puerta y él solo. Estaba bailando o esperando aquí. No, 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 no. Estaba esperando a que alguien llegue para desactivar. 15 y listo. ¡Ah, la mierda! Sí, igual te amo, dile te amo. A ver. A ver si te amo, muchacho. A ver si le pegamos. Uh, listo. Uh, negro. Uh, negro. Te acuerdas que acusa a Lagarto. Vamos. Es lagarto, es lagarto. A mí no me cagas. La próxima se lo boto a él. Oxígeno, guarda aquí. Matan a uno más. Cagamos. No, no. Keyfire, no. Ah, bueno. Igual. En el lagarto no vais a confiar por él. Capaz si quiso ganar mi confianza. Hola, taifo. Yo confío en vos, eh. Lo único que me queda es Oxígeno. Hijo de... Si va a salir el lagarto. Un tiquito, un tiquito. Eh, tengo algo en Oxígeno, eh. Eh. Sí. Limpiar los ojitos. Ok, a ver. Voy a ir viendo por acá. Cortan la luz, las cosas. Guarda que si cortan la luz que va a matar a alguien. Mantan a alguien. No, no. Porque yo lagarto no confío. Para nada. En Keyfire y Nikito si confío, eh. Bien. Yo voy a estar con... Bah. No sé. Voy a estar con... Con Carpincho si voy a estar, eh. No, no, traes fo... Voy a dar a Carpincho, ¿viste? Como era posible. Vale. Nada por acá. Nada por acá. Bien. Eh, voy a... Seguridad. A ver, cámaras. Otro de fuego. Lagarto. Guarda que si está lagarto acá. Están todos juntos. El lagarto no... No debe saber... A quién matar. Voy a estar. Llego de mi estación, eh. Dos, tres, uno, cero, seis. Que si flashe. Trae foco, ¿qué estás haciendo? Ah, estás haciendo... Pasando datos. Uh, me cierran la puerta, entonces... Ah, no, nada. Que veo, que te tincho. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Pasó. Buenas, buenas muchachos. Buenísimo, papá. Eh... No hay ningún cuerpo. Vi a mucha gente laburando y a vuestra gente girando en su propio beje. Otro minuto. Eh... Trefo, ¿por qué tan dudoso? Ahí en las puertas, no sabes si seguirme o si escapar o no sabes si...? Yo tiré por ese lado, ¿verdad? Yo tiré por ese lado, ¿verdad? Yo tiré por ese lado, ¿verdad? ¿Sabes que me hizo eso? Tipo, como que me siguió y pues giro por el otro lado, como que no sé. Tomia, ¿qué es la pasada? ¿Qué es la pasada? Lo que... Lo que hice fue más que nada, como vi que había en cámaras y me asomé. Cuando vi que nada, cuando me asomé, saliste como para agarrarme, me asusté y fui para abajo. Que fue cuando aparecieron Kratos y no sé ni más. Chima, ¿me fuiste para abajo? Que me estaba siguiendo. Apareció Nikito y pegaste a la vuelta. ¿Te fuiste? No, no, no. No te estaba siguiendo. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que le hacen a los curiosos? Fíjate. Igual, a veces tres fue medio de trolearlo. ¿Por qué? Mira, me puedo defender, me puedo defender. La mayor parte de la partida estuve acompañado por Kratos. Por eso también puede ser que Kratos no es. Estuve casi siempre acompañado por Kratos y estuvimos casi siempre juntos. A ver, no murió nadie. Yo estaba cuando... Y además, tipo, cuando usaste el oxígeno, me fui con Kratos, fuimos los dos solos, e hizo oxígeno, yo estaba haciendo, yo estaba descargando archivos. Después de eso, cerraron las puertas y ahí tocaste el botón. Sí, es que por eso tiene una actitud muy sospechosa. Vi al chico LOL, lo vi ahí arriesgando el... ¿Al chico? Lo vi ahí en las hojas, sacando las hojitas. Y después también lo vi reparando el mod de cuando se rompió el coso, lo reparaba. Usted estaba solo él. ¿Puedo decir que hice esta ronda anterior? Sí, si ya te venía escuchando medio muteadito, medio calladito por ahí. No, pasa que me cago de risa cuando se están dando... No, sos un tarado, ¿eh? Bueno, me había ido a pasar datos a... ¿Cómo se llama? La administración, ¿no? Sí. Bueno, de ahí activaron el coso de oxígeno. Estaba con Kit Fire, lo desactive. Sí, me quitaba con la cartucho. Bueno, de ahí me fui toda por la parte de abajo. En la zona de... ¿Cómo se llama? De computación, no sé de lo que está abajo. También para pasar los otros datos. ¿No vi a la cámara? No, no, no. No, no. No, no, no. De ahí voy... O sea, doy la vuelta por el pasillo. No vi a nadie. Me voy por la parte de armería. Me lo cruzo a fulgor ahí. No pasó nada. Cuando estoy yendo por la cocinita, o sea, por la mesita. Se activan de vuelta el coso y me fui igual con Nikita. Yo lo voto a Trefo. Pero no había... A Kratos no lo viste a ronda y a Trefo tampoco. Yo lo único que puedo aportar ahora es que al lagarto no se le ve mucho por el mapa. Y yo lo voy por la parte de Trefo, ¿eh? Yo veo por la parte de Trefo, ¿eh? Yo veo por la parte de Trefo, ¿eh? Yo veo por la parte de Trefo, ¿eh? Y les voy a hacer una cosa. Si me dieron rondear ahí como al azar es porque cuando apagaron las luces empecé a buscar un cadáver creyendo que había muerto alguien y después me fui a la izquierda. Estaba en navegación, apagaron las luces y fui a buscar uno por la izquierda. Hay que escartar gente así que está buena mierda. Yo confirmo que con el Tincho hemos hecho laburo, no pasa nada. Kratos ya lo vi tirando a la basura. Kidfire está haciendo sus laburos así que yo descarto a estos tres tipos. Yo descarto a los Tincho Nikita. Yo iría de votar al lagarto porque Tiago lo votó. Tiago lo inculpó y ahora Tiago no era. Dijo que lo vio matarlo en su cara. Pero estaba con la luca apagada. Si, pero capaz lo vio tipo, él era inocente. O capaz que pasó alguien más y pensé que era él. Si lo ves es porque tenés el rango de visión activado y sos impostor. Te tengo el lamira al lagarto. Te tenemos lamira al lagarto. ¿Quién me la puso? ¿Quién de todo esto? Ah, el trebo. Tres. ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? Uh, te acabo mucho. Ah, no. Listo. Laburé, muchacho. Lo único que les voy a decir. Vamos a cubetear. No. La fantama también. Está desmulteada. Yo ya laburé ahí. Yo voy a tacar que yo todo el tipo. No, concha. Yo voy a... oxígeno, eh. Tres. Ocho. Dos. Cuatro. Cuatro. A ver. Kifair confío, eh. Así que voy con Kifair tranqui. A ver, me cerro la puerta. A ver, me cerro la puerta. A ver, ah sí, ya vi. ¿Nada por acá? No. No. ¿Qué? No. ¿Cómo estáis? No, que sé. ¡Hijo de puta! Era Fungor, boludo. Me cago. No sabía que era Lagarto. La concha de la lucha. Lagarto, me maté. ¿Me querés confía? ¿Me querés confía? ¿Me querés confía? Hijo de puta. ¿Qué más? Sí, ponga playa aquí, boludo. ¿No? Darías un tiro del tincho normal. No, 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 no. No, 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 no. Está de joder. No, no, no. 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 Pa, pa. Qué git. No yoder. No llega el chágil. ¡Estoy rápido pero ¡!, está contigo. afe esas cosas yizas. ¡Hijo! me ayuda a morir primero, voy a estar media hora acá, un pelotudo no me maten a mi por favor, no me maten a mi no me maten, no sean pelotudos, no quiero volvernos se me arrepigo la canción ah ah ve 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 ah dale dale si es medio desorientado medio desorientado porque esa banda que no jugó, osea yo no he jugado antes pero con otros amigos ahí esta la cámara Lupitox no confío en vos no confío en nadie viste ah por acá esos pasos me ponen muy muy pesado muy nervioso eh por acá si podíamos ah se escucha ruido de la escalera a todo momento acá no se puede ver que yo sepa no se puede ver quien esta haciendo otra yo no voy a repararlo, yo voy a seguir haciendo los deberes maravilloso déjeme ser donde eres uh me cagué todo ahhh ahhh la concha de su madre boludo que mapa loco eran a lo más importante para batir me cago en todo lo que se menea son unos porros a ver encontré al lagarto muerto en la sala de máquinas anda a saber donde era eso eh y nada estaba toda la luz pagada vi un cuerpito y dije uy alto miedo y bueno eso y también antes en un ratito antes bastante un ratito antes vi al Kevin subir de una escalera donde solamente había un costo de electricidad y una y una cantarilla de esa o salió del cantarillo o estaba hacia trabajo no se mmm yo apenas empecé empecé a hacer una actividad que era poner unas pistolas ahí en en las armas eh también hice un un trabajito que era imitar a un maniquí que te ponían en pantalla yo antes de que reportaran el cuerpo yo estaba poniendo un código ahí en la donde está acerca del botón pero ahí reportaron entonces no alcanzé bien yo lo único que puede ser es que encontré a gente a loco pasaron 500 millones de personas lo único que hice fue meterme en una bañera me pinché un poquito agua caliente no se que mierda me estaba haciendo después me metí en un cuarto oscuro donde estaba desinfectando fotos porno no se que mierda más hice agarré una carpeta me cruzo con el uruguay se corta la luz quería ir para ese lado no se podía me quise dar la vuelta y avisa al gta loco que encontró un cuerpo así que no entendí nada me salió medio desorientados estamos boludo porque es la primera vez que jugamos yo lo entiendo nos recaveo a todos agárrense del culo porque nos recaveo a todos ahora la puta que los maridos yo por el parte eh ando todo laggeo así que lo siento que me está creciendo lo voy a reponer así que vamos votando a a salchichan así no agarra wow ya empezó la madre yo esquipeo porque no es una mierda amigo que quiere que tío no ve nada tan interesante que le decida algo yo solamente dije lo que me lo dejó supongo que no así que me lo dejó listo me sirvió no 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 ay si nadie vio nada o nadie tiene algo para aportar le digo que esquipeemos porque la verdad pueden votar lupitox eh lupitox y el otro el por favor voten eh no perdón se me abrió algo que no debía no para la próxima te votamos a vos la concha tu madre ¿quién es este que no vota? es g ¿quién era gil? todos voten en el 80 podes votar por favor muchas gracias podes votar pa muchas gracias por la consulta podes votar por favor ah bueno gracias pero pues oigo póngase el nombre que me dice que bueno me re desoriento porque puede ser fue no se pero bueno si te se votó no se muero votense no se yecto a nadie y sigamos elaborando votense sigan trabajando con uno de los que viene Aguinaldo no digas eso que ¿quién se fue? ah no me digas que tengo que hacer el trabajo de las palanquitas ah te he pegado es complicadísimo esa misión no quiero hacer el de la caja fuerte no quiero hacer el de la caja fuerte nunca se puede como ser te juro que me toca el de menos mal por favor menos mal que no me toca el de la caja fuerte me he pegado un tiro es horrible esa puta mierda no se como se hace si no se como se hace cagamos porque no he ganado más che lupitox ¿qué pasa? trefo a ver ya se escucha el sonido de escaleras todo momento la costumbre se escucha todas las veces que alguien se baja o sube de las escaleras tengo miedo muy me sirve muy guayiño muy xd ah vos me estas jodiendo uno tiene que ir a otro lado a poner el código también tengo que poner el código muchas veces para así no se creo que si ahi esta genial i'm waking up i'm waking up i'm waking up i'm waking si que hago no confio en vos pareces medio tenes una voz de pedófilo wow esta re calito se me vas hablando todo de posi bajete a loco que pasa hola 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 pero la concha de tu madre me bajan a todos los cuibes hijos de puta yo no fui yo iba caminando por una zona que o yo pelotudo que no me fijo los nombres no importa vos decí por que lado estaba fijate que carajo había era un lado donde esta todo el piso ahí todo cuadriculado perfecto, bien porque estan todos los lados igual ahora pero pero yo solo lo vi a gente a loco no sabía que había otro ahí había otro muerto anda a saber si estaba al lado viste Cuando yo le reporté no estaba en mi rango de visión. Una pregunta, yo te crucé, la luz estaba apagada y estabas quieto, ¿qué estabas haciendo? Bueno, trataba de entender dónde estaba porque este mapa es muy mareador. Pero no hace falta quedarse quieto. No, 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 pero te digo la verdad, le doy la razón a Lupo porque la verdad es un chupete en el orto esto, no se entiende nada, amigo. Yo quiero decir una cosa, en un momento estaba en la parte donde hay como un puentecito que tenés que cruzar con una cosa que vuela. Sí, sí, sí. Vi a Tiago, pasó por donde estaba yo y se fue para abajo donde había una cantarilla. Se llevó una vuelta de la cantarilla y después se fue por el cosito que vuela. No sé si el chabón se quería ir por ahí y cuando me vio se cagó o si simplemente estaba un poco perdido. Perfecto. Tiago, hazlo para decir. Perdido, estoy más perdido que la concha de sube. ¿Qué hiciste? Bueno, explícame tu rutina, algo que hayas hecho del laburo. Cuando arranqué fui a llenar la nasta, eso, los motores, eso. Después me crucé a el verde oscuro. Sin crees. En un... y fuimos juntos ahí, fuimos un rato largo. Y ahí... Vea, que en el botón. Y cuando apagó la luz le fui a agarrar la lluvia. Y nada más bomba, ni como eso. La verdad, yo lo único que te puedo decir es que no entiendo nada del mapa. Lo único que hice fue cagar a martillazo una bañera, amigo. Me fui al baño, le di martillazo una bañera para que se arregle, no entendí una raja. Después empezó a sonar la alarma, no sabía para dónde ir, amigo. Estaba ida y vuelta, no entendí una mierda. Te juro que estoy más perdido que Chupete de Norte, no sé qué más decirles. No sé qué más decirles. No sé qué más decirles. Lo único que puedo decir es que tengan cuidado, muchachos. No sé qué más decirles, la verdad estamos hasta los huevos. Usen barbijo, no. Yo estoy re preocupado, amigo. Usen barbijo. Me agarro el COVID. Boten la puta madre, boten. Boten. Cállate acá, cállate acá. Epa. Epa. Me falta el ingreso. ¿Quién crees? Lo botea, tío. Kratos. Hagan todos los labios. Cállate, cagado de mierda. Cállate, cagado de mierda. Ahí nos falta una... 5 millones más y termino. No estarías. Así que... Botaza. Son 3 impostores, sí. Vale. Ya no sé, puedes saber quién carajo hizo qué cosa, porque después ahí... vio algún video antes de... jugar esto, y por ahí está diciendo... Ah, yo ya lo jugué antes. Pero no, ¿qué? No, no hay qué cosa, estoy concentrado. El de Wi-Fi es una mer... Ah, no. Son casi dos minutos. Un minuto. Va, casi dos minutos. Un minuto. No te voy a decir que soy bit. Estoy yendo con todo. En la que se puede. Te hago, yo confío. No, no confío en vos, boludo. Es una voz de pedófilo, boludo. Si bien. Che, pero... Epa. Che, tanto neto. Ja, 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 ja. Igual es día 1, pero... No creo que les cueste tanto en poner el código, boludo. Yo cuando seguí estaba en tipo... Como si hubieran llegado hace media hora. Tengo todos mis deberes. Listo. Ahora voy a ver las cámaras. Es lo único que tengo que hacer, porque no tengo nada más que... A menos que me vayas a deambular ahí con un piloto. Pero bueno. A ver. Tengo que... Vos pasaste por acá atrás, por favor. ¿Hiciste algo ahí? No, no, no. Salí, por favor. Salí, concha, turma. Salí, salí, salí. Ok, ok. Ahí está Christian o Jean-Chris. ¿Por qué, Lupito, que estás quieto? Ya hubo. ¿Qué hiciste? Nada. 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 Bueno, entonces voy a arreglar la luz. Bueno, capaz que Trefo quiere estar conmigo para... Decidme, yo no te voy a hacer nada. O capaz estás trolleándome. Porque siempre fue muy troll conmigo. Ya digo, mi experiencia con Trefo. Es un forro. Riquito. Vamos para acá. Eh, no. Vení, vení. Ah, ya voy a comer. Igual iba a ir por cámaras, así que... ¿Quién está ahí? Ese es Fulgor. No sé quién es, boludo. No sé quién es quién. Lupito sigue quieto. ¿Qué pasa? No, 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 no. No sé quién es quién. Lupito sigue quieto. No sé quién es el pozo. ¡Ese es el pozo! Jam privado. Yo soy el pozo. No sé quién es giants. No, no confío para nada en Tiago, lo dejo. Siento que tengo en el...? Siento que tenga ganas de... Me dejo eno con un corchazo. No sé, Nikito, Nikito confió porque tipo, vení, vení, vamos a otro trae Eso, eso trae fuego Che, tipo, acá no hay nada, yo ya terminé todo mis deberes, espero que Buenas, ¿qué pasó, Nikito? ¿Liso, perdón? ¿Cómo te va? Quería ver un reconteo, a ver si hay alguien deleteado o no, porque la verdad está más perdido que Chupeta en el orto No sé, pero... Bueno, eso es bueno, la cuestión, yo tengo un laburo más que tengo que hacer, que es un código que está arriba, al lado de la mesa, acabo de tocar el botón, no entiendo una mierda, amigo, no sé dónde sacar el código Está abajo, viste, cuando aparece el código en la pantalla, tenés que, abajo, hay una tarjetita, tenés que hacerle click ahí y te sale el código Anda la concha de tu madre yo volviendo de pelotudo buscando el código en todos lados, ¿no? Bueno, cuestión Quiero decir algo, quiero decir algo, quiero decir algo Dale Eh, el full board me estaba siguiendo, yo estaba haciendo deberes y me estaba siguiendo, tenían bastante miedo, me estaba siguiendo ¿Cómo que se puede decir esto? Pero te digo la verdad, como para no tener miedo en este lugar, es más enorme que la concha de la lore, si no encontrar a nadie, la verdad, tenés que tener miedo, ¿verdad? Lupito estuvo quinto en todo momento, no se movió nunca Porque se me buggeó, no me podía mover, se me re buggeó Bueno, carajo Lupo Pajas loca, te va a haber deleteado, broma, empezó a moverte Ya te va a ir dando dos veces la víctima Te juro, te juro, le mandé el Kratos que se me había buggeado No me podía mover, ni con el mouse, ni con el teclado Se me re buggeó, no es broma Bueno, la próxima vez empecemos un poquito los instrumentos Porque si no como que se traban de tanta leche Cuestión muchachos, lo que les puedo decir Tengan cuidado, a mí me queda un laburo y después no sé qué mierda voy a hacer Eh, cuiden las nalgas Lo único que hoy tengo padecidos Lo sé, yo lo único que dudo es de... de Jim Cris Bueno, cuida muchachos, lo que les puedo decir ¿Por qué? ¿Qué es cierto? No sé... ¡Pan con queso! ¡Pan con queso! ¡Pan con queso! ¡Cagada! Joder, a ver No tengo nada para que hacer, yo tengo... Nomás tengo que mirar cámaras O pasear ahí, pero no tengo nada que hacer Tres hominy Ah, sí, Lupito se lo regula Si era él Un hipóstol menos Tres hominy Acá está Son muy pocas cámaras, boludo De la puta madre well, me voy a pasar el lado mío Lo puedo haber matado e nos lo hizo Bolívar está pasando de vuelta al lado mío Nico, tu vieja Cristian, tu vieja Es conocido Trefo, sigue ahí Pero nadie más tiene algo que hacer, boludo Termina las tareas No puedo contestar O sea, no está en la barra verde Es que no dice que tareas hay que hacer No sé Trefo Tu vieja Trefo Cristian No te hago tu vieja Che, eh Por ahí tu vieja se quedó quieto para cerrar la puerta, eh Ojo Ok, tengo que sentar Trefo Yo no sé qué hacer Estoy viendo cámara nomás Hola Nico Tiago, guarda Ok Che, Chris Se agoté en cámara señores Si quieren que dejen de mirar acá ¿Qué haces ahí? Tengo que te hago al lado mío Me puede dar un corchazo A ver la espalda De la cara Ah, cortaron la luz No, no, no tengo Qué bien Dejame de mirar cámara, boludo Uh, están todos ahí Carajo ¿Quién fue el que había acusado a ShinCrit? Creo que Cristian, tu vieja Contame la luz No, restaurame la luz Uh, fueron Cerraron todas las puertas del mundo La puta que nos recién parió ¿Qué? ¿Escuchó una tos? ¿Escuchó una tos? Qué mierda Oh, fue la llamada Ok, vino No encontró nada Eh, pa, eh, pa Chau Hola Buenas noches Buenísima Yo vi el cuerpo para las cámaras, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame Tipo cerca del almacén, creo O sea, donde hay una caja fuerte Ahí encontró el cuerpo, creo Uh, me cagaste, boludo Sí, por ahí La caja fuerte, esa ¿Cómo estoy diciendo eso del código de mierda? ¿Dónde está el código? ¿En la parte donde está, cerca del botón? ¿Botón? No sé qué código, hay muchas tareas con códigos, eh Tengo que ver el mapa en Google, pero Eh, quiero hablar una cosa que no le entro a la partida Eh, en un momento Jim Criss se puso a perseguirme En un momento, abrí la puerta, una de la puerta que estaba cerrada Sí Y apareció alguien Cuando apareció esa persona Jim Criss se dio media vuelta y se fue A ver, una cosa, tenemos que echar a alguien Porque, recuerden que son tres impostores Si matan uno nomás, perdemos Sí, vos no Bueno No, no, uno más no Sí, sí, somos tres Necesito Necesito que me den, eh, prueba factible Algo que estemos asegurados Que digamos la aposta de que podemos echar a uno Porque si echamos a uno por error, cagamos Estamos todos los huevos Yo digo que, eh Alguien más antes le dijo que sospechaba de Jim Criss Y ahora yo digo esto, tipo, no sé Yo le doy a Jim Criss Pero yo le doy a Jim Criss ¿Aseguro, Grato? ¿Vos le das? ¿Vos le das? Sí, porque alguien más lo echó Y digo, lo acusó y ahora está muerto Creo que fue tu vieja el que lo acusó Sí, sí Bueno Yo estuve casi todo el tiempo en cámaras Bueno, ya tenemos tres votos De los demás, no sé si Responde, por favor ¿Me diste a bailar en la parte del botón? ¿Me diste a bailar? Sí, te vi por cámaras Ok, sí, estaba él Era él Algo más para aportar, muchachos Alguien más que está ahí por ahí Que pueda hablar, eh Tiago, estuve al lado mío En casi todo momento Viendo las cámaras y no me mato O sea, me puede haber hecho algo nuevo eso Perfecto Kevin y Fulgor, no sé Me gusta que la tenga Ah, la verdad que está complicado, boludo Yo no sé quién vota, pero bueno F Tenemos dos personas que más o menos O sea, vos, Krato Ya tiraste también para Jinkri Así que yo Tiraría un voto por ese lado Quedarían dos más Pero si le derrama, bueno Vayamos saludando Sí Un placer Yo voto Yo voto Yo sí le iba a decir Vamos a votar porque si no se nos va a hacer más largo Vamos a estar como hasta las 10 de la mañana Acá, ¿no? Realmente, perdamos o ganamos O ganemos Los Kidders Se van haciendo re piola Tipo, no hay suspectos de nadie Y si es un quilombo el mapa de mierda Este es como para 40 personas No hay un placer, vamos a ver No hay un placer, vamos a ver Es muy grande Yo no sé ni un DIR, boludo Yo no lo diré XS Sí Bueno, ya está Me pierdo que me choco con las paredes No sé, Andy, vos Oye, vos jugá nomás Vos hace click No te voy a decir Bien, casa Vamos, venga Vamos Arca esa platita No era por ahí No es por ahí Butense A ver, a ver Sin Chris A ver, estoy entre Si, para mí son Cabin y Fulgor Tiago Tiago me pudo haber hecho Algo, pero no lo hizo Eh, me cerraron la puerta La puta que las parió Está bien Esta es la partida más ocurrida Le juro que Pobre lagarto Que estuvo Tuvo que comerse alto Corchazo Dijiste algo también Carapincho No sé Si la re ingeniera Me parece reto La puerta para evitar Arreglar comunicaciones Y es que esto se compró Ya sabía Que era Tiago No, es Tiago Es Tiago Caramba La puta que los parió Es Tiago La puta madre Sabía que a Tiago Le encuentro al principio Que bajó Joder Tiene una voz de pedófilo Así Jajaja